Hola, hola personitas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, porque yo estoy muy contenta de estar una vez más haciendo un video para ustedes. Yo soy Vane y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer este maquillaje recreando esta imagen que ven acá, porque muchas veces nosotros en esta época de disfraces, de octubre, queremos hacer algo. Por ejemplo, mi aplicación favorita para buscar como estas cosas es Pinterest y encuentro cosas maravillosas, pero hay personas que les pasa lo mismo y no tienen como la capacidad de recrear estos maquillajes. Así que por eso este video con esta imagen, para que ustedes vean cómo se hace para lograr este resultado. Pues obviamente me faltan los ojos verdes o azules. Pero antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas en un botón que está abajo y que actives las notificaciones para que estés pendiente de todos mis videos a partir de ahora en adelante. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Bueno, comenzamos preparando la piel. Yo ya me la preparé con crema hidratante, así que voy a recoger mi cabello rápidamente. Tomo este corrector y lo pongo sobre mis párpados para empezar preparando la zona para las sombras. Y tomo polvo compacto y lo aplico sobre mis párpados para sellar este corrector y que no nos queden pliegues. Así formamos una buena base para las sombras. Esta paleta de Atenea, tomo esta sombra café clara y la aplico sobre la cuenca. Con un tono de café más cálido lo voy a aplicar y voy a difuminar un poco más el café anterior. Ahora tomaré este lápiz cremoso como sombra y lo pondré sobre mis párpados. Delicadamente lo pongo con una brocha para que se lo quede en nuestro párpado móvil. Y voy a tomar este lápiz de la paleta de BIS y lo voy a poner para sellar la sombra cremosa. Ahora con la misma paleta tomo este café y lo aplico en toda la transición de los dos colores. Limpio la zona debajo de los ojos por si cayó algún residuo y luego aplico el corrector. Como va a ser un maquillaje recargado por ser un disfraz, entonces voy a aplicar dos correctores. Los dos lo vamos a difuminar muy bien con nuestra Beauty Blender. Voy a tomar mi base de alta cobertura y voy a poner una gran cantidad porque necesitamos que la piel quede perfecta. Difuminamos muy bien con la Beauty Blender para que la piel nos quede pareja. Y sellamos con polvo compacto. Ahora voy a tomar esta sombra y la voy a aplicar como contorno bajo mis pómulos. La idea es hacer un contorno bien marcado por lo que es un disfraz. Necesitamos los rasgos perfectos. También contorneamos nuestra nariz haciéndola más delgada. Voy a tomar mi rubor y voy a aplicarlo sobre las manzanas de mis mejillas. Voy a tomar este bronzer de la paleta de Beez que tiene unos brillos para marcar mucho más mi contorno y que quede también iluminado. Y ahora con el iluminador de la misma paleta lo voy a aplicar en todos los puntos altos de mi cara como lo son los pómulos, la nariz, bajo el arco de las cejas y en el arco de cupido. Ahora para mis cejas las voy a hacer muy marcadas y muy oscuras porque la idea es exagerar un poco ya que vamos a imitar un cómic. Marco bien mis cejas y las termino definiendo peinándolas y luego aplicando un gel para que se mantengan quietas y queden como un poco postizas. Ahora con el delineador blanco voy a marcar la línea de agua inferior de mi ojo. Esto para que se nos vea el ojo un poco más grande con una apariencia como más caricaturesta. Con el mismo delineador haré la forma de la corona en la cabeza. Le aplico el corrector para generar una base más clara y difumino bien por todas las áreas. Utilizaré esta sombra amarilla para ponerla sobre toda la corona. Tomo un poco de crema hidratante y la aplico sobre la parte de la corona para que me ayude a pegar un pigmento. Ahora tomamos el pigmento dorado, es un pigmento bien fuerte y bien brillante, así que va a resaltar mucho más. Con un lápiz negro voy a marcar las líneas de la corona. Con un delineador líquido voy a delinear la parte de abajo incluyendo el trazo blanco como si fuera de mi ojo. Ahora tomo mi delineador en pincel y termino delineando la parte de arriba de mi ojo. Y también dibujando las expresiones sobre mi cara para imitar el cómic. Y agrego otras líneas de expresión. Ahora voy a usar este labial rojo para mis labios. Y con este delineador voy a definir más. Luego voy a delinear también mis labios por fuera de negro. Y ahora con mi delineador blanco le voy a poner los toques finales de puntos de luz. Nuevamente utilizo el delineador de labios rojo y el labial rojo para hacer la estrella de la frente. Delineamos también nuestra estrella. Y con el delineador en lápiz voy a dibujar la raíz de mi cabello. Vamos a darle look al cabello. Para terminar aplicamos la pestañina y listo. Ya tenemos nuestro disfraz de la mujer maravilla. Y bueno personitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así espero sus super likes. Y si no te gustó también le puedes dar like. Comenta abajo que otro disfraz quieres que recree. O mándame una imagen a cualquiera de mis redes sociales que te voy a dejar por aquí. Del disfraz que quieres recrear para yo hacerlo en un video y que puedas hacerlo tú en tu casa. Unos besos gigantes, gigantes, gigantes. Y nos vemos en un próximo video pendientes pues. ¡Mua! 1, 2, 3